Completamente de tema, ¿eh? Y vamos a hablar de los efectos especiales de la película Gravity, Irene, que está nominada, ¿no? Al Oscar. Al mejor actriz, mejor director. Y mejor realización de efectos especiales. Y esto es de lo que vamos a hablar, porque la empresa encargada de producirla presentó un video mostrando el making of, el detrás de escena, de la película protagonizada por Sandra Bullock, George Clooney. Me encanta George Clooney. Aquí, ¿cómo se filmó? En principio, no se filmó en el espacio. Hubo un episodio muy gracioso en una conferencia de prensa. Alfonso Cuarón, el director, un mexicano, un periodista mexicano, le pregunta cuáles fueron las dificultades de filmar en el espacio. Y él pensó que le estaba haciendo un chiste. Y entonces le contestó que se mareaba un poco y pobre reportero fue el asmerreír de todo Twitter. Cuestión que no, no se filmó en el espacio. Fue íntegramente filmada en digital, en un estudio cerrado. De hecho, para hacer las escenas donde Sandra Bullock es iluminada por la luz natural ahí de la luna y del sol, la dejaron todo el día encerrada en una caja y le hicieron efectos con luces LED. Y para generar este gira lo loco del espacio, lo que hicieron fue crear una cámara robot que giraba alrededor de ella. Y luego, en postproducción, los especialistas crearon toda la escena del espacio. Qué bárbaro. Capturando con sensores justamente los movimientos del cuerpo, de la cara. ¿Iri, nunca se suspendió a ninguna persona en ningún momento? No. Porque a ver, la pregunta periodista quizás pensaba que más allá del decorado artificial y todo, quizás se había suspendido, bueno, hasta no hace mucho tiempo atrás se hacía de esta manera. Deben ser las cosas más aburridas, ¿no? De grabar. Dicen que grabar, haciendo de cuenta que se habla con dibujos animados, es una de las también películas más insoportables de grabar porque estás solo todo el tiempo. Aquí era una escenografía limpia, también un tanque con fondo verde, que es lo que se utiliza. Por ejemplo, ahí esta escena que vemos, ella está nadando en realidad. Ah, mirá. Qué bueno. Después, los especialistas empezaron a indagar un poco en si fue la mejor película que respeta científicamente el espacio. Porque dicen los realizadores que tuvieron que investigar mucho. De hecho, es un guión bastante viejo que Universal Films no se lo quiso aceptar. Finalmente, Warner lo aceptó. Invirtieron 80 millones de dólares para hacer esta realización. Y la película está muy bien hecha. Lo que dicen los especialistas es que sí, tiene algunas fallas. No las voy a contar porque sería espobiliar la película. Pero, por ejemplo, lo que podemos ver es que el pelo de Sandra Bullock no flota. Y si ella estuviera en el espacio, debería tener movimiento. Claro. En cambio, eso se les pasó. También en materia de trama... Ah, es que se había puesto mucha queratina. Por eso fue que le quedó así. Claro, gracias. Es cierto que la nave está volando en sentido contrario a lo que lo hacen las naves de verdad que van alrededor de la Estación Espacial Internacional. Eso lo saben los expertos. Claro, las estaciones tienen gente y cuando ella llega dentro de la estación, habían huido todos. Y las naves, para que huyan, no tienen capacidad para que no quede ningún sobreviviente. Pero bueno, detalles más, detalles menos. Es una de las películas más logradas en el espacio. Si no la vieron, les recomiendo ir al cine, si pueden verla en 3D, porque la trama es muy simple. No es lo que nos va a conquistar de la película. Se trata de una doctora, Sandra Bullock, que también, esto lo cuestionan porque una doctora estaría, una médica estaría yendo al espacio, que va a ayudar a hacer unos arreglos a la nave y tienen un desperfecto técnico y tienen que salvarse. ¿Y qué malo tiene que vaya una doctora al espacio? No es un astronauta. Bueno. No, no puede. Es una película. Y es raro. Justamente, se estudia toda la vida para poder ir al espacio y no hay médico que sea astronauta a menos que haya hecho la carrera. Cuestión que el próximo 2 de marzo vamos a ver si Gravity finalmente gana el Oscar a Mejor Película en Efectos Especiales. Estaba pensando, ¿no? Para el que es amante del cine, del trabajo cinematográfico en sí, ¿cómo ha cambiado? Porque la verdad que una película así, obviamente tiene sus momentos de filmación, pero son muy acotados. En realidad es muy poco lo que se filma, lo que se graba, la puesta en escena en sí, el decorado, el trabajo. En este caso sí, es todo postproducción. Es muy poquito, es decir, hay que ser muy especial, también te tiene que gustar mucho todo lo que tiene que ver con animación y con tecnología, porque realmente no hay casi nada. Es todo trabajo de postproducción, es todo trabajo digital. Es una película que es la que mejor nos muestra el espacio y la belleza del espacio. Igualmente lo deben haber logrado fantástico, no por nada. Es increíble. Impresiones, seguramente, ¿no? Ahí estábamos viendo las imágenes de Sandra Bullock con el pelo, ¿no? Que vos decías. Claro, pero olvidate, olvidate, igual tienes el cabello corto, en eso también algo deben haber pensado, ¿no? Pero olvidate de esas puestas en escenas con iluminación, con cámaras, ¿no? Es decir, acá hay cuestiones muy puntuales y después en su mayoría, por lo que se ve, tiene todo un trabajo. Mirá lo que es. Claro. En realidad, hacen toda la animación y después te ponen la cara del personaje. Genial, el trabajo de ella está muy bien. Es una cosa increíble. Es una cosa increíble. ¿En qué habrán quedado aquellas viejas cámaras con el rollo? De Melié, ¿no? Melié había hecho... Con los 24 cuadros por segundo. Que si la película se llegaba a velar, Dios mío, ¿no? Había que tirar todo, que era bastante realmente complicado, donde había una persona que se dedicaba exclusivamente a custodiar ese carretel, ¿no es cierto? Esa torta de películas porque entraba un poquito de luz y chau, se arruinaba. La jornada de trabajo y escenas que valían muchísimo. Ojo, ahora se te puede colgar la máquina, ¿eh? Sí, también, es verdad, pero me parece que es muy diferente el laburo que se hacía. Bueno, que en algunos casos todavía se debe seguir haciendo, pero cada vez menos. Gracias, Irina. Muy bueno. Fantástico. ¿Pausa? Bueno, ahí está Marisa, ¿ahora? Sí, la saludamos. La saludamos. ¿Frío? ¿Pulgar para arriba? Un poquito. Más. Está fresco. Más o menos. Más o menos. Bueno, bienvenida. Vamos a hacer una pausa.